Nos preocupa que hagan uso de recursos fiscales, público, para los efectos de potenciar la candidatura presidencial, en este caso de Pablo Longueira. De ahí que se haya tomado la decisión, junto con el comando presidencial, de establecer un equipo que se dedique a la fiscalización, no sólo de las actuaciones de los ministros, subsecretarios o funcionarios públicos, sino también en el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, el sábado recién pasado, una reunión que da una pista respecto a lo que estamos hablando entre el candidato Longueira y seis ministros de Estado, que si viene fuera del horario de trabajo, no tengo ninguna duda que ha sido para ponerse de acuerdo de qué manera el gobierno y algunos ministerios sectoriales se involucran en la campaña presidencial.